En Baja California va a haber 28 bancos de bienestar en un país más de 2.000 y van a convertirse en el banco más grande del país con las casas más bajas de interés y con el cobro por servicios más bajo. Se retrasó un poco el tema de los cajeros automáticos. Con la pandemia el presidente tuvo que suspender varios proyectos o dejarlos en pausa, como la construcción de los hectáreas aquí en Baja California en los lados del país. Lo hizo porque había que guardar el dinero, porque no sabíamos de lo que nos íbamos a enfrentar, no sabíamos qué tanto requerimiento de recursos y cuándo pusiamos a tener y cuál iba a ser la evolución de las cosas. Sin embargo, ya se tiene más o menos controlada la situación y por eso ya se ha liberado el tema de los cajeros automáticos y esperamos nosotros para diciembre tener abiertos en Baja California. Ese fue el reto que nos pusieron ahí en México, que eran dentro todos los bancos de bienestar que corresponden a Baja California. A cerrar el paso en el tema de la construcción de los bancos de bienestar, el presidente va a hacer una gira por los más de 2.000 sucursales del banco de bienestar y quiere que alrededor de esos eventos en donde se va a visitar estos bancos se congreguen a las personas que están en los distintos programas de desarrollo que los manejan en Baja California, así como los servicios de relación que dan servicio a ese número de personas. La idea que tiene el presidente es dotarlos de internet que pueda compartirse con el resto de la población alrededor y de otro tipo de servicios que permitan que el banco de bienestar sea el centro de las políticas públicas en materia social que tenga el gobierno. La idea final del presidente es que antes de que termine ese sexenio, que se terminan hacia esas terminales y ya no exista ningún ser humano entre el programa social y el beneficiario o el derecho ambiente en ese programa social. El presidente es un convencido de la eliminación del intermediarismo, por eso eliminamos en la primera fase a los ciudadanos que aparecían como intermediarios entre los otros ciudadanos y el gobierno para recibir todo tipo de programas sociales, que generalmente están aburridos a algún partido político y hacían una vez de control sobre la gente y fueron sustituidos por los servidores de la nación que ustedes han visto como han sido absolutamente estrictos en mantenerlos ajenos al tema de las campañas políticas, tanto que la prohibición han llevado a la nación de varios de ellos. Pero la siguiente etapa es que se termine de construir los bancos de bienestar, se termine de bancarizar a toda la gente, a todos los beneficiarios y derechos alientes de los problemas sociales, de tal suerte que ellos directamente vayan al banco, hagan sus retiros y hagan los trámites que correspondan.